Verlo explorar es divertido, pero verlo crear sus propias aventuras es súper divertido. Con el Camper Aprendizaje sobre Ruedas de Fisher-Price, tu bebé estará listo para vivir su primer campamento. Se divertirá asando bombones, pescando y llevando su camper a todos lados mientras logra sus primeros pasos. Y con la brújula y mapa interactivos, aprenderá números, colores y letras en tres idiomas. Esta Navidad, dale algo súper a tu bebé. ¡Dale súper regalos Fisher-Price! ¡Gracias!